Hey mi gente, aquí estamos con una nueva propuesta en Fluyendo Podcast con el ingeniero Guzmán En este momento le traigo un artista nuevo talento que está quemando la parte norte del país Pero quemado feo Este artista ya tiene un nombrecito corriendo, corriendo de Santiago mi gente Nada más y nada menos que Chelo Money En primer lugar es un placer estar aquí en Fluyendo Podcast Tú supiste, viene fuego de parte del psicópata que está en lado mío Venimos de Santiago a romper, a aprenderla, a tratar de hacer lo mejor que sabemos hacer Dar lo mejor y estar en la música Un placer Chelo Money Suelta todo lo que tú quieras Chelo Money, fuiste tú que lo pediste, no me digas a mí que tú Fuiste tú que pediste que quieres fuego El problema es que a veces a los piches no les pides el picheo y te la mandas recta Chelo, ¿cómo esa frecura de ponerte Chelo Money? ¿Te pueden confundir con Chelo Cha? Ah no, Chelo Cha tiene su flow, es mío Yo digo con el nombre Sí, con el nombre, no, lo que pasa es que siempre andaba con un muchacho, se llamaba Jay Money Y yo decía, bueno, como siempre andaba con él, vamos a cantar, incluso mi primer tema, o mi segundo, no recuerdo Fue con él Te hicieron un filtro Sí, me hicieron un filtro Entonces, él se quitó, yo me quedé siguiendo siendo Chelo Money ¿Y antes de ese nombre, tú tenías algún otro nombre puesto? No, Sien ¿Siempre arrancaste así? Sien, yo me decía Sien, alguna canción lo digo Sien, o sea que S.M. Ok Es lo mismo que el Chelo Money, ¿entiendes? Yo no me... Tú y buscaste la combinación por ahí Por ahí Ok, estamos heavy Y ellos Tigre, ¿cómo se tratan contigo allá en Santiago? Eh, sí, tengo algunos que son amiguitos, pero es un entorno, no ando viendo música de nadie Ayer me, no sé, no recuerdo Me preguntaron sobre alguna persona y no, no lo conocía porque humildemente no lo conozco, realmente no lo conozco Y si se puede llenar, bueno, porque se llenen, pero no lo conozco ¿Con qué artista de los grandes de Santiago? Como por ejemplo Un Don Miguelo, ¿de Santiago o no? Del Cibao Un Don Miguelo, un Nene La Menaza ¿Con cuál de sueltito te has tenido una cercanía o algo por el estilo? No, no lo he tenido, no hemos topado, pero no hemos hablado nada de música He estado con el rapper, sí, no se ha hablado de música, pero sí Hacemos coro, saludos para el rapper, manito mío, tú sabes He estado con Isbla también, que está con Tito Flow Heavy, anoche estaba hablando de un video, psicópata, Dios te bendiga en tu proyecto He compartido, pero yo no corro, yo corro la vibra, la dejo correr Si tú y yo nos juntamos, vamos a hablar, si estamos en bacanería, vamos a hablar bacanería Pero si es música, es música, yo no mezclo la amistad con el trabajo ¿Cómo estamos trabajando, Chelomone? ¿Estamos trabajando a cotillas récord o estamos trabajando con un equipo detrás? No, a cotillas récord, nadie me da nada, yo trabajo para esto Todo lo que sueño, todo lo que hago, si me gano un peso 50 centavos para mi hijo y 50 centavos para la música Pero tú tienes lo tuyo, porque yo te veo un guillo ahí Y una cadena Es más, le voy a frontear un chin a alguno La cadena y el guillo más psicópata que tiene, un nuevo talento No bulto Esto lo pueden llevar donde quiera, tiene la vaina ahí para que le tire el líquido Pero ese oro es de chen o es real No, por eso mismo, tiene el líquido ahí, busca la vaina Búcame el imán, búcame el imán Búcame el imán, la vaina ¿Se puede pegar? Si se pega y aquí mismo la zumbamos Señores, nuevos talentos, cojan ejemplos ahí Ese muchacho está sano de los bolsillos Sano, sano, Santiago dando ejemplos Sí, sí, estamos trabajando, gracias a Dios Pero muy duro Sí, lo que me gusta es, en verdad, yo no voy a decir que no he hecho más para adelante Porque tú sabes que la música a cotillas récord lleva un presupuesto Lleva mucho dinero, mucho movimiento Pero también me gusta ayudar a las personas Me gusta sentirme que yo hice algo correcto Que yo, tal vez una fata que hice en algún momento No la quiero tapar con eso Pero sí me hace un poquito y me llena un poquito más ¿Me entiendes? Chelo Moni, según te escucho En la forma que te expresa Veo que lo hace bastante bien Me gustaría hacerte esta preguntita ¿Vamos el flow? ¿Tú te atreverías algún día Que tú te has metido ya en la palestra Que vamos a decir que ya tú eres un artista de renombre Tú sabes que van a venir muchos comentarios Negativos Sí, sí Positivos De todas las formas Van a venir comentarios, ¿verdad? Sí ¿Tú te atreverías a faltarle el respeto A un comunicador urbano Porque dijo un comentario despectivo de ti? Tal vez faltarle Faltarle el respeto en el aspecto de Ir al estudio y darle un golpe No, no, no No hay que llegar a eso Porque al final del día Esto es un negocio También es una disciplina Tú tienes que llevar un concepto Tú tienes que llevar una personalidad Una percepción Que la gente perciba de ti siempre Lo que tú eres de abajo ¿Me entiendes? Yo no llegaría ahí Al menos que me den a mí un golpe O me den algo Así pero por palabra No No, no hay que llegar ahí ¿Cuál es tu referente en la música? Un artista de aquí dominicano Que sea tu inspiración Hay varios Pero en verdad En verdad Voy a empezar por Santiago El nene Que siempre Ese tipo yo fundo Cuando estoy viviendo El nene Sí, yo oigo A Chelomoni El nene Ahora oigo a mi hermanito El rap Porque tiene unos temas Unos racicópatas Y de la capital Tú sabes que el barrio El alfa, rochi Etcétera, etcétera El api Son muchos Pero de Santiago Es de Safe Flow La línea tuya En la que tú te vas ¿Tú te vas en una línea en específico? ¿O tú vienes a dando Contenidos de diferentes Yo estoy dando Contenidos diferentes Pero sí me he centrado Más en el dembow Todos mis últimos temas Han sido dembow Pero tengo como Dos rap Tengo como un trap O sea que tú rapeas Sí, tengo ahí A Edito Que lo hice De superación personal He malgatado mi dinero Por llevarme de los panas Las bebidas Y los cueros Eso me hizo crecer Y hoy en día Soy mi propio dueño Ahora yo hago Lo que quiero Y no le cojo Cotorra A ningún Maldito cuero Ey, pero Chelomoni No se tranca Vamos, aplausos Y oye como dice Ahora tengo to Montura, sonido y show Se doblaron sin razón Pero ready con la glo Envidioso mala fe Por tu negro corazón Te ganó la droga La calle Y también la ambición Vengo insoportable En esto soy fiable Ahora cuando usted me ve Manimoja los panties Me puse pa' ti Estoy ready en el ring Me siento intocable Como Pablo en Medellín Ey, toma Chelomoni Que lo ganaste Agarre esos cinco ahora Que uno no sabe mañana Yo espero que tú no me vengas Dile que mañana Con un maldito aceite Que se le mete a ustedes Dile que Chelomoni Yo te llamo Chelomoni ¿Tú crees que puedes pasar por aquí Por Fluyendo Poker A una nueva entrevista Y que tú me salta a mí Dile que Háblate con mis representantes Óyeme Yo soy el primero Que te voy a dar Te voy a decir algo Yo creo que tú eres cibajeño Y quería decirle algo así Como Me soñé como En el edificio rojo Que ya te saben Cual es una inspiración Que todo el mundo tiene Pero lo voy a decir aquí Usted está en el edificio blanco Blanco Por eso Porque donde es tóxico Bendiciones tóxicas Muy bonitos La vaina está bacana Y va a fluir bacana Tú la tienes Óyeme que lo que yo iba a decir Te lo voy a decir En todos los programas grandes Que yo te Si es para que Dios me quite Mi forma de ser Mi humildad Como yo soy Yo no quiero fama Ni quiero dinero Más de lo que yo consigo Porque ya a mí me gusta Ayudar a la persona Ahora sí te puedo decir algo Tú sabes que la agenda Cambia cuando uno está Con más sonido Pero sí hay que hacer Una agenda Para la persona Que te dieron la mano Desde cero Sí Ese espacio Tiene que aparecer Que no sé El día que tú digas O el momento que tú Dese Pero ¿Qué es lo que? Sí Voy para allá Fluyendo Podcast Como debe de ser Mi hermano Que sea así Ahora que te escucho Decir eso ¿Con qué velocidad O con qué prioridad Tú respondes Los whatsapp De los pana Cuando un pana Te escribe Por ejemplo Yo soy pana tuyo De infancia Ya tú tienes un sonidito Y yo te escribo Por whatsapp ¿Qué es lo que es Mi hermano? ¿Cómo está todo? ¿Con qué velocidad Tú respondes Ese comentario O ese saludo Que no significa Nada para ti ¿Con qué velocidad Tú lo haces? Yo siempre Yo soy enfermo Respondiendo rápido Porque yo No me gusta Que pase a esperar Ni que me hagan esperar Ahora es lo que te digo Todo se basa en el tiempo A ver si tú puedes estar fluyendo Yo suelto el celular Estoy escribiendo Tengo musa El celular está ahí Pero inmediatamente O sea podemos decir Que en un 15 minutos Si tú no respondiste Si yo tengo el celular Claro Tengo el celular Yo entro todo Me gusta mirar todo Me gusta ver lo que pasa Lo que yo no ando viendo Trabajo de otra persona Me encanta lo que Me encanta como tú fluyes Me encanta Las perspectivas Esperemos que no la cambie Esperemos en Dios Que cuando la fama Llegue real Tú no me cambies La personalidad Que eso que tú estás diciendo Hoy aquí Que está quedando grabado Eso va a quedar ahí Eso va a quedar ahí Usted Cuando yo me siente aquí Con más Con más aprendiz Más de todo Usted puede tirarme más fuerte Usted sabe que lo único Que tiene un hombre Es su palabra Su palabra De gallero Imagínate cuando Cuando tú tengas cuarto Va a tener cuarto Pero palabra nunca le falle No porque Hay que tener en el mercado Yo soy mercadero también Tengo un negocio En el mercado Ah porque tú eres Yo joseo lo mío Para esto Yo tengo Yo allá compro Mercancía de boca Yo sabía comprar Mercancía 50 Y la tengo que dar 30 Yo la tengo que pagar 50 Tú no pones todo En un solo cartón No Hago eso Hago un par de cositas También tú sabes O sea que fuera de la música Tú tienes tu negocio Sí claro Por eso te podemos ver Hoy en día En Blinbinado Porque nadie va a dar Un anillo como de 10 mil dólares Por ahí más o menos Esas piritas Son de tú sabes De las que venden Por ahí De la tierra Mi hermano Chelo Moni A mí me gustaría Antes de irnos Porque tenemos que irnos El tiempo es oro A mí me gustaría Que tú le des un consejo A esos nuevos talentos Que vienen subiendo Y Y rompa con un Un freestyle Tú Le damos ¿Tú te atreves A improvisar algo? Improvisado Improvisado Me gusta improvisar Pero yo creo que sale algo Hay que hacer Dale el consejo Si no tengo el psicopata Dale el consejo A los nuevos talentos Que te escucho Que tú estás bien De la cabeza Y Y ciérrame Con un freestyle De lo que tenemos aquí Influyendo poca Influyendo poca Ay me metí al medio Mi gente Yo no improviso Pero no puedo estar Estoy con el reído Aquí va caro Dale Tú no eres Que el gato Dale Óyeme menores Lo que yo quiero Para decirles Siempre trabajen Por lo suyo Nunca se pongan A guarematear Y afirmar cosas Que ustedes no saben Mañana Cómo le puede afectar ¿Tú sabes por qué? Sé que cada comienzo O no sé Ustedes sépanlo Cada comienzo Es difícil Y todos los comienzos Siempre serán difíciles Huevos y serán difíciles Tú lo que tienes que creer en ti Creer en tu talento Y seguir dándole para allá No te dejen boba de nadie Que la vida está difícil Todo el mundo se mueve Por los dos pesos Que tú le puedes ofrecer Tengo mañana Y ya tú sabes Que lo que Estamos influyendo a poca Chelito el que la rompe El que la pone Pa' mí todito Son modos foca Sigan hablando de mí Hablando de mí Que los veo aplaudiendo Como foca Un psicópata en la NASA Dime que lo que te pasa Yo soy de Santiago De la Joya Manito Vengo de raza Dime que lo que tú quieres Que tú quieres que te prenda Yo ando con Reyes Que sabe de la capital El que mueve a toda la estrella Dime que tú quieres conmigo Yo tengo una compra-venta Yo te vendo para igual Y tú no puedes Con Chelito la leyenda Mierda Bueno mi gente Ya ustedes saben Esto es Fluyendo Podcast Meta mano Suscríbase Activen la campanita De notificación Y sigan el contenido